Miren, en años anteriores, ya durante la pandemia, se otorgó a casi todos los trabajadores universitarios que estuvieron laborando a distancia este bono COVID. Este año, por disposiciones laborales ya a nivel federal y a nivel de leyes que emanan de estos acuerdos, por ley tenemos que otorgar un bono llamado por teletrabajo. Este bono por teletrabajo va a ser aplicado a todos aquellos trabajadores académicos y no académicos que han estado desempeñando este trabajo a distancia. Por concepto de este rubro de teletrabajo, serán beneficiados siete mil 384 trabajadores académicos y no académicos, pero quedarían fuera los compañeros del hospital universitario, los compañeros de la Dirección de Servicios Generales y también los compañeros de DASU. ¿Por qué? Pues porque ellos estuvieron haciendo su trabajo presencial todo este tiempo, ellos no estuvieron en la modalidad de teletrabajo. Entonces, para ser más justos y equitativos con el trabajo desempeñado por los compañeros de estas tres dependencias, estamos sometiendo a su consideración que a ellos se les otorgue este llamado bono COVID. ya que a los demás se les estará otorgando el bono por teletrabajo.